En el vídeo de hoy vamos a ir al restaurante del mejor jugador de la historia de fútbol, Leo Messi. Está bueno, está muy bueno. Manjar, bueno. Está rico. Pero os estaréis preguntando, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Mi novio y yo cogimos un tren de Madrid a Barcelona, pero teníamos un problema. Siempre llegando tarde. Y lo peor de todo es que casi perdemos el bus para ir a Andorra. Pero finalmente llegamos y un amigo youtuber de Andorra nos acogió en su casa. Ya por la mañana decidimos comer y fuimos a un sitio muy especial. Mi amigo Juanjo y Stick abrieron su primer restaurante en Andorra. Y la verdad es que la comida estaba muy rica. Después estuvimos viendo los paisajes de Andorra y dimos un paseo por el centro de la ciudad. Llegó el momento de entrar al restaurante de Messi. Buenos días, familia. A ver, chicos, a ver. Señoras y señores, estamos por Andorra. Y os digo la verdad, es una locura porque llegamos aquí ayer y no teníamos hotel para el día de ayer. Así que contacté con un par de youtubers y uno de ellos me respondió y me dio casa. Y gracias a eso tuve un techo donde dormir ayer. Y vamos a ver un poquito esta ciudad. Bueno, chicos, ya estamos por las calles de Andorra. Dejar en los comentarios qué youtuber creéis que nos ha alojado ayer porque estábamos literalmente en la calle. Nos han salvado y hemos tenido donde dormir. Hoy ya tenemos alojamiento por suerte, pero bueno, es lo que tocaba. Y ahora vamos a un restaurante que es muy conocido en Andorra. De hecho, ahora mismo hay una fila increíble. Y además es de unos amigos míos que han salido por el canal. Este no. Otro que tenía hace unos años. Y la gente old school seguro que sabéis quién es. Madre de Dios, hay una cola aquí que literalmente hay como una hora de cola, ¿eh? Aquí están los chavales. ¿Cámara con cámara? Hermanos, estamos aquí. Bueno. Bienvenido. Bueno, bienvenido. No, hemos llegado a tiempo, ¿eh? Chavales, Juanjo. ¿Me hay permiso para grabar? ¡No! Llegó el quinto. ¿Qué es el tío? ¿Lo vemos para ti? ¿Lo vemos en las mamas? Lo vemos en todos lados. Este momento es épico. Hemos vuelto con los tíos de siempre. La primera casa, ¿eh? 50.000. Aquí Stick y Juanjo nos han invitado a venir a la apertura porque era un restaurante nuevo. Y luego iremos al hotel y al restaurante de Leo Messi. ¡Ojo! Llega aquí el tío. Es que lo me gustas. Estos son pavos. Cochetas, mil, panamones y lechubitas. ¡Ojo! ¿Para qué más, tío? ¡Están buenos, ¿eh? ¡Están buenos, eh! Vamos a dormir aquí y nos pagamos luego al restaurante de Leo. ¡Amos, Leo! Vale, chavales, mirad por aquí. Estamos en todo el centro de Andorra. La verdad es que hay un montón de casas, ¿eh? Hombre, es que esto es una ciudad. Aunque parezca que está lleno de montaña porque tenemos montaña por aquí. Montaña por aquí. Hay casas. La gente tiene que vivir en algún lado. Andorra, un sitio donde te puedes encontrar un Ferrari a plena luz del día. No sé si era un Ferrari o un Lamborghini, chicos. Yo, la verdad, de coches sé lo justo y necesario. Aquí seguramente vivan uno de vuestros youtubers favoritos como Rubius, Grefg o muchos más. Y en el poco tiempo que llevamos aquí hemos visto ya a un par de youtubers. Mirad el vídeo entero porque seguramente nos encontremos con alguno más y si pueden, pues saludarán el vídeo. De momento estamos esperando para el restaurante de Messi y estamos haciendo tiempo. Y le voy a poner una propuesta a la Nuri. Del 1 al 3 y te llevas el fijador de maquillaje que más te gusta. 1, 2 y 3. ¡Dos! ¡Oh! Muchas gracias. ¡No! ¿Pero me lo regalas? Te lo regalo. Aquí tenemos a Nuri pagando, su maquillaje preferido. Y aquí está la Nuri. Yo estoy súper feliz de haberme lo llevado. Yo en Madrid no lo había visto nunca, así que estoy muy contenta. Madre mía, a ver si hacemos este reto y me regalas una Play 5. Y también estuvimos montándonos en Super Deportivo. Madre mía. Estos coches no son para mí. Llegó el momento de entrar al restaurante de Messi. Son las 2 y 57. Tenemos la reserva a las 3. Y creo que es la primera vez en mi vida que llego pronto a un sitio. Por Leo, lo que sea. Chicos, acabo de entrar y mirad lo primero que hay, el balón de oro. Lo que no sé si es el original, si es una réplica, yo ahí me pierdo. Pero lo que sí que veo es que tiene muy buena calidad, eh. Estamos ya en nuestro asiento. Aquí está la Nuri. Mirad las servilletas, ponía hincha. Es todo bueno. Los que seáis argentinos sabéis que así se llama. Los que son fan de fútbol de un equipo. Y esto es como la carta, ¿no, Nuri? Sí, eso es la carta. Es una carta que, no sé si lo sabéis, ¿tú sabes por qué son estos colores? Es por el Newell. Es el primer equipo que tuvo Messi en Argentina. Son nuestros colores. Una de las cosas que yo he estado mirando, porque claro, yo chequeé los sitios antes de venir. La pizza carbonara. Dicen que está muy buena y que te la terminan de preparar aquí en la mesa. Y luego, otra cosa que hay que coger 100% son los macarrones de la abuela de Messi, que están aquí. Aquí están los macarrones de la abuela. Que para los que seáis fan de Messi se llama Celia, igual que mi madre. Es una locura. Vamos a pedir la Burger 10, que es la hamburguesa de Messi. Y yo voy a pedir la pizza carbonara, que tengo muchas ganas de probarla. Y la verdad es que está muy buena. Imagínate por casualidad que está Messi por aquí, con Mateo, comiendo con la Antonella. De hecho, están ahí. Imagínate que Mateo me dice, soy fan tuyo. Y yo digo, no, yo soy fan tuyo. Mateo, si estás viendo esto... Mateo, soy fan de tu papá. Acaba de llegarnos la hamburguesa. Mirad la pedazo de cosa que es esta, ¿eh? Al menos así lo probamos los dos. Hemos partido la hamburguesa por la mitad. Mirad qué pintaza tiene. Pero yo soy muy fan de las hamburguesas, así que ahora diré si está buena o no. Está buena, ¿eh? La pizza. Por aquí tenemos la pizza. Hay muchas gracias. Mirad qué buena quinta tiene la pizza, ¿eh? O sea, lo que está en esa hora es nata. Ah, nata. Hola. Está buena, ¿eh? Último trozo. Me la ha acabado en un minuto. Si me la ha ganado, ¿le tiene todas las hamburguesas ahí? Yo la estoy disfrutando a poco a poco, porque está muy buena. Tienes que cortar ahora tu la pizza. Me viene bien cortadita, pero yo creo que la voy a partir una más porque los trozos son muy grandes, así que... Cogemos la pedazo de pizza. ¿La puedo probar ya? Sí. Vamos a probar la pizza, que han dicho que es la mejor de todas las pizzas que hay en el restaurante de Messi. ¡Uf, Dios! ¿Está buena? Uf, está muy buena, ¿eh? Un poquito empalagosa, pero muy buena. Turno de la Luri probando la pizza. Cuéntanos. ¿Manjar? ¿Bueno? Tiene un queso muy fuerte, así que si no sois fan de los quesos, yo creo que no os va a gustar, pero para mí está muy buena. A mí la carbonara y los quesos me encantan, así que un 10. Han llegado los postres. Aquí está la Luri, que no sabe ni qué se va a pillar. Yo es que hay muchos postres, yo soy muy indecisa, pero hay uno que yo creo que Pol se va a querer coger 100%. Yo he venido aquí simplemente para probar el balón de oro de Leo Messi. Vamos a pedir el balón de oro. Luri ha llegado. ¡Vamos, Leo! ¡Uf! ¡Lo tenemos! Es muy grande. Chicos, tenemos el balón de oro de Messi. Pero, ¿esto cómo va esto, tío? Llegó el momento de abrir el balón de oro de Messi. ¡Holo! ¡Hala! Bueno, espero que te guste el chocolate. ¡Ostras, qué mejunje de cosas, eh! Tienen un montón de chuches, lacasitos. Esto es como un Kinder bueno, ¿no? A ver. Está rico. El chocolate está muy bueno, ¿eh? Creo que veis esto de aquí dentro, que es que lleva un mejunje de arte a Takaki. Que es verdad, que no te gusta el dulce o no te gusta. Sabía muchas cosas a la vez. Está bueno. Es momento de probar el balón de oro. Me había tirado un montón de cosas, ¿eh, Luri? ¿Vale? Por fin probamos el balón de oro de Messi. La verdad es que me hace ilusión venir a este restaurante. Y solo falta lo más importante, cuánto cuesta todo esto. Vale, chicos, aquí tenemos la cuenta. Me la acabo de dejar. Y, bueno, no está mal, ¿eh? 80 euritos. Bueno, 79, pero... Pero un día vamos a ser 80. Si es verdad que os pido que le deis un picón de like ahí, al vídeo. Porque esto lo hemos hecho por vosotros. Y a mí me apetecía muchísimo venir a ver un restaurante de Messi, que es mi futbolista favorito. Guau, estaba todo muy bueno. Yo, la verdad, que me he quedado llenísima. Y el balón de oro, mirad dónde lo llevo. Me lo llevo pa' casa. Porque no lo hemos podido terminar, pero estaba todo muy bueno. Reventad el botón de like si queréis que vayamos al hotel de Leo Messi, porque esto también es un hotel. O, yo qué sé, o que vayamos al restaurante de Cristiano Ronaldo o al barco de Neymar. Dejadlo en los comentarios a dónde queréis que vayamos. Dale like, gracias por seguirme. Os quiero muchísimo, familia. Chao. Hola, acá justo me encontré con él. Y quiero que todos se suscriban, por favor, porque yo veo su vídeo desde Argentina. ¿Eres de Argentina? Sí. Qué bueno, ¿de qué parte? De Ushuaia. Uf, no la conozco. Mi tío es de Córdoba. De Córdoba es mi tío. Pues mi niño, gracias por ver mi vídeo, de verdad, ¿eh? Un abrazo, tío. Pásadlo bien por aquí. Hasta luego, encantado. Pues nada, chicos, nos vemos. Nuri. Perdida, Nuri. Chao.